La Dirección Nacional de Transporte de Inatran informó sobre la liberación de horarios de buses, transporte público intermunicipal a partir de las 17 horas este miércoles con motivo de la festividad de la Virgen de Caacupé, la medida afectada a los buses de transporte público intermunicipal de todo el país. La institución argumenta la decisión en brindar mayor comodidad a los usuarios que peregrinarán hasta la ciudad de Caacupé. La Inatran también recuerda a los pasajeros que está disponible un centro de reclamos para realizar denuncias sobre abusos en los cobros de pasajes. Los reclamos pueden realizarse a través de la aplicación móvil de Inatran PY. En total de 172 funcionarios, entre ellos 86 fiscalizadores, estará disponible para la recepción de denuncias y control de que las empresas cobren el precio estipulado. Las compañías que no cumplan se exponen a millonarias multas de entre 800.000 guaraníes a 14 millones.